El Igardete Park Hotel ofrece habitaciones con ventanales y vistas al parque. Algunas disponen de un baicón amueblado. El hotel está a 15 minutos a pie de la plaza de la Bastilla y del barrio de Mare. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones de Igardete Park cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y soporte para iPod. Todas las mañanas se ofrece un desayuno continental. La recepción está abierta a las 24 horas y cuenta con personal multilingüe. El hotel también ofrece conexión wifi gratuita, consigna de equipaje y servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición. El Igardete Park Hotel está a 5 minutos a pie de la estación de metro más cercana, St. Ambrose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!